Haciendo partidas Claro que sí ¿Dónde están las solteras? Solteras Permiso a nadie Ni que nadie nos tenga a controlar, ¿ok? Vamos soltando todo Gracias a Dios Soy soltera Vivita soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Vivita soy soltera ¿Qué les importa si me marcho? Si me esborracho con mi puerta ¿Qué les importa si me marcho? Si me esborracho con mi puerta En esta barra y en la otra van La alegría se va quemando palomita En esta barra y en la otra van La alegría se va quemando palomita Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, abajo, abajo Al centro, centro ¡Salud! Luego padeció Arriba, arriba Arriba, abajo, abajo Al centro, centro ¡Salud! Luego padeció Todo padeció Y todo zapateando Zapateando Así, así Como esta guiña Con las manos arriba Toda mi gente de consola Toda mi gente de consola Y guiña salgando conmigo Esta munición Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Ya al final todo ha cambiado, morenito que me amó Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Ya al final todo ha cambiado, morenito que me amó ¡Ustedes! ¡Bien fuerte! ¡Nunca digas que no! ¡Por acá! La morcidita son cosas del amor, canciones buenos para bailar Canciones buenos para bailar Sabes tú, difícil de despertar, y saber que ya no estás a mirar ¡Dónde quiere que estés! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Voy a tu poder! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡No poder detenerte! ¡No poder detenerte como el último aliento que me llevo la vida ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! ¡Tú sientes! Ahora sí que lloran más ¿Por qué se sobró? ¡Ah, ah, bella! ¿Y quién más llora por amor? ¿Quién más lloraba por amor? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Llora tu sofría y me dejó sola sin su amor? ¿Llora tu sofría y me dejó sola sin su amor? ¿Llorando estará recordando al amor que un día no supo cuidar? ¿Llorando estará recordando al amor que un día no supo cuidar? Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rincón Lo recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rincón ¿Llorando estará recordando al amor que un día no supo cuidar? ¿Llorando estará recordando al amor que un día no supo cuidar? ¿Eso es para ti? ¡Mero esto! ¡Se acabó!